La Corporación Viva Estudios presenta ¡Arroba Corazones! ¡No hay mara! ¡Coña! Así Chega, Chega, desde el departamento de Ancash, provincia de Antigua, distrito de Ragas ¡Cariño! ¡Cintura mamacita, cintura! ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Como, como, 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 como me gusta! ¡Pues mal! Te quiero, te amo Te adoro, tú me decías Te quiero, te amo Te adoro, tú me decías Lo que pasó y resulta Es que me engañabas Lo que pasó y resulta Es que me atraccionabas A mí 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 Esta producción es garantía total Si o no, Johnny Caruagoma Bonita más, bonita más, bonita más, bonita más Después, yo no te pido más Oye, qué tal guamán y Gutiérrez Sentimiento padrón Sacúdeme a mí, sacúdeme a mí, sacúdeme a mí Así, así, así Sí, señor